Bueno, muy buenos días, aunque con casi todos nos hemos visto. Cuando Iña nos invitó a hacer estas jornadas especiales en el marco de los 70 años, estuvimos conversando cómo podíamos hacer algo diferente en esta jornada del 23 más dedicada a lo que eran los 70 años de ACA. Entonces resolvimos que queríamos hacer una jornada más de corte internacional, pero sobre todo poder invitar a los pares a todo lo que son las gremiales de productores en la región y poder tener un intercambio sobre cuáles son las realidades que en muchos de los puntos tenemos diagnósticos similares y en otros no. Entonces les agradecemos enormemente a todos los presidentes y directivos que han venido desde Argentina, desde Brasil, desde Colombia, para poder estar en este intercambio y en esta mesa donde la idea es poder intercambiar y poder también que el público pueda participar a partir de cada una de las experiencias y un poco de cuáles son las expectativas en los próximos años para los sectores arroceros y en particular para la realidad de los productores en la región. Por eso voy a invitar al señor Hugo Carlos Müller, ingeniero agrónomo, presidente de ProArroz. Al señor Cristian Shetter, de la Asociación Correntina de Productores de Arroz. Al señor Alexandre Velo, vicepresidente de Federa Arroz Brasil. Y a la señora Patricia Guzmán, de Federa Arroz Colombia. Y a nuestro presidente, Alfredo Lago, de Cultivadores de Arroz. Les mandamos a todos unas mismas preguntas para poder empezar este diálogo. ¿Cuáles eran las principales características del sector y las tendencias recientes? Pensando en que cada uno pudiera tomar algunas de las principales cosas que identifican a los sectores en cada una de las regiones. ¿Cuál es la realidad de los productores? Las principales problemas... Las principales problemas... Las complementarias Las principales problemas... Las principales... Las principales problemas... Gracias por ver el video.